¡Aleluya! Así dice Jesucristo Todos los cargados Todos los cansados Que de sus cargas yo los haré descansar Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Así dice Jesucristo Todos los cargados Todos los cansados Que de sus cargas yo los haré descansar Y les daré El agua de la vida De la vida El agua les daré Y nunca, nunca jamás tendrán fe Porque del agua de la vida les daré Y les daré El agua de la vida De la vida El agua les daré Y nunca, nunca jamás tendrán fe Porque del agua de la vida les daré Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Así dice Jesucristo Todos los cargados Todos los cansados Que de sus cargas yo los haré descansar Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Así dice Jesucristo Todos los cargados Todos los cansados Que de sus cargas yo los haré descansar Y les daré El agua de la vida De la vida El agua les daré Y nunca, nunca jamás tendrán fe Porque del agua de la vida Porque del agua de la vida les daré Y les daré El agua de la vida De la vida El agua les daré Y nunca, nunca jamás tendrán fe Porque del agua de la vida les daré ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vengan a mí Dice el Señor Jehová Todos los detalles Cargados y trabajados Que yo los haré descansar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y les daré El agua de la vida De la vida El agua les daré Y nunca, nunca jamás tendrán fe Porque del agua de la vida les daré Y les daré El agua de la vida De la vida El agua les daré Y nunca, nunca jamás tendrán fe Porque del agua de la vida les daré Y nunca, nunca jamás tendrán fe Y nunca jamás tendrán fe Gracias.